Lo más bonito era ver la psicología de ellos, el espíritu que ellos tenían. Y entonces quise entrar dentro de la vida de ellos, porque un pecho blanco, ahí en la 48, no tiene valor. Entonces tiene que ser paracaidista. Y entonces me dijeron si quería ser paracaidista. Y al toque, ya hicimos el curso de paracaidismo en septiembre y octubre. Después hice el curso de paracaidismo, con una sensación muy bonita, muy feliz. Y sobre todo lo más hermoso y bello es que entré dentro de la psicología Shinji y ya podía tratar con ellos como uno más. Que es lo más bonito. Y que un capellán tiene que ser idéntico a ellos y hacer todo lo posible para que no haya una distinción entre el capellán y ellos. Llevas en tus manos un rabel y una cruz. Para hablar de Jesús a nuestros hermanos. Francisco Solano, con tu dulce voz hacia nuestro Dios, nos fuiste acercando. Cumpliste con fe sincera esa misión de llevar amor a esas nuevas tierras sudamericanas. Y no te importó sufrir por el largo viaje hasta Tucumán y luego hasta Lima, ciudad virreinal. San Francisco Solano, milagroso servicio.